Bien, decidí mostrar cómo puedo pasar un código que habíamos hecho de entender las cosas Lo hicimos en Micro C, vamos a pasarlo a MPLA-XC8 Realmente utilizando los nuevos microcontroladores que tiene Micro Kit Con MPLA-XC8 y Micro C son muy compatibles Como es C estándar, es muy fácil pasar de uno a otro sin tantos problemas No es tan complicado como se hizo cuando hice el código en CSS Entonces vamos a mirar eso, entonces el micro que me sugirieron fue el 16F1619 Entonces aquí tenemos la temperatura, el switcher y aquí tenemos el puerto serial Estos micros nuevos tienen una gran propiedad y es que son re-mapeables O sea, yo puedo hacer que el puerto serial sea RB4, RB7, RB6, el que yo quiera Yo lo configuro y cualquier pin puede ser el puerto serial Entonces procedamos a hacer el código, abrimos Micro C Perdón, ya la acostumbre, MPLAG Hagamos un nuevo proyecto, fila, nuevo proyecto Standalone La familia va a ser un pit de la 8 bits Medio rango Aquí ponemos el nombre 16F1619 Este es el microcontrolador a usar Siguiente Siguiente Ponemos que el simulador Siguiente El compilador XC8 Siguiente El nombre del proyecto Vamos a ponerle UB2 UB2 Vamos a guardarlo Aquí en la carpeta UB2 Y dentro UB2 en pit 18 Pit 2018 XC8 Vamos a guardarlo ahí Abrir, listo Finish Ya está nuestro proyecto Para empezar a hacer nuestro proyecto Vamos a utilizar el MMCC Que es el Configuration Esto es muy chévere Porque nos configura casi todos los fines del micro Lastimosamente está solo para los micros nuevos O sea, el microchido obliga a que uno se actualice Y trabaje con los micros nuevos Porque esto no tiene soporte para los micros más antiguos Cuando abrimos esto Aquí tenemos el oxidador Vamos a configurarlo No tiene XT, sería HS Vamos a ponerle la velocidad de 4 MHz Que era la que teníamos Déjenme verifico aquí Y es la misma que teníamos allá 4 MHz Sigamos No hay PLL Este micro puede trabajar hasta 32 MHz Por PLL de software Pero en este caso vamos a atajarlo a 4 Vamos a atajar con un oxidador externo Vamos a mirarlo a los registros Igual que hicimos allá Realmente el Power App Timer Siempre me gusta tenerlo habilitado Lo demás no nos interesa Listo ¿Qué más hay que configurar? El ADC Se da un canal análogo Vamos a ver si setup ADC Perdón No lo comí ADC Vamos a ponerle una velocidad lenta No necesitamos volar Siempre me gusta alinearlo a la derecha No a la izquierda No necesitamos interrupciones Perfecto ¿Qué canal ADC nos interesa? El 0 Eje que vamos a leer Aquí lo configura ADC 0 El LED está en RB4 El LED no, perdón El pulsador Entonces hay que configurar ese RB4 SRB4 Acá en los pines Como entrada Puerto B4 Es entrada Vamos ahora a la parte del puerto serial Es E-WAR E-USAR Listo Cogemos Le vamos a decir que habilite la transmisión Le vamos a decir Que es 115.200 Aquí me sale un error que es alto Pero igual con este error está funcionando la transmisión No hay problema Si no hay que subirle la velocidad de cristal Pero así funciona No es tan crítico ese error para La cantidad de datos que estamos mandando en el momento Bueno Ya el puerto está habilitado Como tengo el USAR acá Entonces le vamos a decir que Tiene cualquier pin Puede ser entrada o salida Entonces nosotros tenemos que Vamos a transmitir Por RC2 Puerto C2 Este X Puedo tener hasta dos pines Transmitiendo dos pines a la vez Si necesito reproducir señales Pero solamente En este Y el RX Y el RC0 Listo Bueno yo creo que son todas las Configuraciones que tenemos en el programa Generemos el código Guardémoslo ahí Está generando el código Miremos ahora acá en el proyecto Miremos la fila SOR que se creó Hay un main creado Ya lo creó automáticamente Aquí hace toda la configuración Que acabamos de hacer Y acá está mi Wile 1 Para empezar a trabajar Voy a compilar Esto debe compilar sin ningún problema Bien Y empecemos Vamos a abrir el programa Que habíamos hecho en Micro C Para ir pasándolo poco a poco El de Micro C El de Micro C es este Si no estoy mal Voy a abrir este programa Pasemos el LED Las variables que vamos a usar Pasemosla Control C Vengo acá Y vamos a pegar las variables Vamos a bajar todo esto Vamos a bajar esto Que no me deja de mucho Si puedo bajar más esto acá Aquí Que no esté tan alto Ahí está bien Entonces empecemos aquí Después del Include Pegamos las variables Nuestro LED está en RB4 Nuestro switch Aquí no es ese bit Aquí hay que hacerlo con Numerant Define Switch No se utiliza el app Y aquí lo tenemos en el 4 Nada más se pone RB4 No se pone la palabra bit En este caso Código es código Temperatura Trama Todo esto es igual Todo esto es igual Compilemos Sin ningún problema Que más tiene nuestro programa Tiene esto Déjenme que dice una cosa Tiene esta función Que es igual Tiene la función de manda serial Bien Voy a cambiar Esta función Si la puedo copiar Y pegar exactamente igual Ya aquí lo tengo hecho Ahorita le digo Que son los cambios Que hice Miren lo que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Para que sea más compatible Con Micro C Voy a poner una función aquí Y la voy a llamar Como se llama La de Micro C La de Micro C Se llama War 1 White Text Y que va a hacer Escribir la trama serial Igualita O sea la creo aquí Y con el mismo nombre de Micro C Para que sea totalmente Compatible Ahora manda Serial Costa Estas funciones Las voy a hacer Para que Micro C Sea compatible Totalmente con XC Esta es la que manda Cuando es Cuando lo que voy a mandar Por el puerto serial Es una constante Y esta es la que Como de Micro C Voy a mandar una variable Y este es cuando voy a mandar Solo un carácter En Micro C Se llama War 1 White Aquí puedo poner Pulse C Pulse Char Pero como el código Ya lo tengo aquí Lo voy a copiar Lo voy a pegar Y dándole los nombres A las mismas funciones Para reutilizarlo Y me queda más fácil Y me queda más fácil Pasar el código Pero una vez hecho esto Vamos a mirar las funciones Que voy a pegar Esta es igualita El STL La tengo de allá De Micro C Me la traigo para acá Y estas Las dos del SP Ahora les digo Que cambio en estas funciones La vamos a pegar acá Igual que en Micro C Lo único que cambié Es que allá tenía El Spring I Aquí no existe El Spring I Porque en Micro C Se ahorra memoria con eso Aquí me toca utilizar Spring F Pero esta función Me sale que no la detecta ¿Por qué no la detecta? Para que la detecte Me toca incluir aquí El manejo de cadena Entonces Include 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 Si yo copio la palabra String Conto para expresador Él me ayuda Ah, no me ayudó String No me ayudó A ver Tenemos comillas String Eso Conto para expresador Y él lo copia por mí Abro comillas Y él me pone Esto para qué? Para poder Usar Variables Eh, perdón Funciones Usar funciones De cadenas Compilemos para ahí Como vamos Falló Miremos Miremos Dónde puede estar El error Cuando tengo algo Que no Spring F Me dice que hay un error Ya miremos Ya mira Bien, si sale el error Ya sé que es el error Vamos a Un momentico Al MMC Configuration Y nos faltó Que el puerto serial Se asocie a la transmisión De cadenas ¿Cómo se hace eso? Ya les digo Como Deje que se cargue El computador Aquí Vamos a puerto serial Y le decimos esto Que redirecciones STDU Al puerto serial Eso es lo que nos hacía falta Una vez que genere Este código Regresemos al proyecto Compilemos Para ver si sale el error Listo Perfecto Otra cosa importante Que tienen que tener en cuenta Es que Aquí el del AI Es doble guión de piso No es del AI MS Sino doble guión de piso Diferente en Micro C Bueno Esto serían las configuraciones Vamos en el Boy Main ¿Qué necesito del Boy Main De mi programa de Micro C? Lo voy a copiar Desde el Micro C Igualito El que tengo en Micro C Y lo vamos a cambiar Para que funcione acá en En MS Entonces tenemos aquí Aquí empieza Ya todas estas configuraciones Iniciales de mi Wild 1 De mi Boy Main En Micro C Ya las hizo El MS Nada más me interesa Mandarle aquí Estos datos Toda esta formación Antes de Wild 1 Vamos a copiarla Y la pegamos exactamente Igual aquí Y ahora vemos que cambiamos ¿Listo? Que hay que cambiar Los del AI Entonces vamos a coger Este del AI MS Voy a presionar Control H Y le voy a decir Cámbiame ese del AI Por 2 guión de piso Del AI MS Que es como lo trabaja O sea Reemplazame esto por esto Que es como lo trabaja Como lo trabaja XC8 Entonces se reemplace todo Perfecto Una vez reemplazo Los del AI Y cumplir Vamos a ver Que más hay que hacer No solo Solamente eso ¿Por qué? Porque ya estas funciones Están de acá De arriba ¿Listo? Entonces nos falta ir al main A nuestro programa principal Y miremos Que vamos a cambiar En este programa Vamos a lo que teníamos En Micro CN Wild 1 Voy a copiar Todo esto igualito Y lo voy a pegar Aquí en XC8 Entonces primero Vamos a cambiar también Los del AI otra vez Entonces vamos a coger Por aquí debe haber Algunos del AI Vamos a seleccionarlo otra vez Control H Y le vamos a decir Cámbiame esto Por esto Perfecto Pero hay otros errores Spring I Ya sabemos que no existe Hay que poner Spring F Sino que Micro CN Me da la opción De usar el I Para grabar memoria Aquí toca ponerle F Por regla F está bien Este es el switch Esto está bien El ADC Yo no puedo leer El canal análogo Así como es el canal análogo Vamos a mirar aquí En la fila Que nos creó el MMC Donde está Aquí Generada El MMC Entramos en el ADC Y busquemos la función Que Lee el canal análogo Que es esta ADC Get Conversion Esta es la función ADC Get Conversion La copio Me vengo al main Y vamos a cambiar ADC React Por la función De XC8 Y listo Yo creo que ahí Debe compilar Sin problema Bueno Miren que acabo De pasar un código De Micro C En menos de 15 minutos Un código de Micro C A XC8 ¿Por qué? Porque el estándar C Lo cumple en ambos Y simplemente modificando Algunas funciones O algunos archivos sencillos O unos comandos sencillos Funciona Esto entre otros compiladores Es más tedioso Pero entre estos dos Es fácil cambiar de código Sin problema Entonces probemos Si esto funciona Cojamos el Micro Busquemosle el programa Donde lo copié En Ubidot XC8 Ubidot X Queda en Debut No, perdón Queda en Dix Default Production Aquí está Como que no lo carga Listo Ya lo cargó Ok Bueno Vamos a bajar La temperatura Para hacer un cambio Obviamente Vamos a ponerla en 12 El switch está Prendido Habramos Ubidot Y miremos Que pasa ahorita aquí Apenas se está conectando Apenas se está conectando Ya se conectó Ya mandó la información Ahorita esto debe cambiar A 12 Ya cambió Y el switch debe estar Encendido Vamos a apagar el switch Y vamos a subir la temperatura Vamos a ponerla en 22 En más Bueno Vamos a ponerla más alta Porque ahorita está en 22 Vamos a ponerla en 27 Miremos acá en Ubidot Mire que esto va a cambiar Ahorita a 27 Ya cambió Y el switch se apagó Entonces acabamos de pasar algo Internet de las cosas Pero con XC8 Espero que les haya gustado el video Y seguimos en contacto ¡Gracias! ¡Gracias!